hola gente como están bienvenidos de vuelta a otro vídeo de esta serie de tutoriales para aprender a manejar esta calculadora autoajustable para cerveza artesanal este es el tercer vídeo de esta serie así que si no vieron los dos anteriores los pueden ver les dejo el link en la descripción en los primeros vídeos vimos una introducción y cómo introducir una receta desde cero en esta calculadora hoy vamos a ver una opción importante e interesante que tiene la calculadora que es cómo usarla para encontrar reemplazos a materia prima que no conseguimos o que es demasiado cara para utilizarla y es realmente muy simple así que este vídeo va a ser corto seguimos trabajando con la dunkelsburg que ingresamos en la calculadora en el vídeo anterior esta es la lista de malta que tenemos hasta ahora tenemos pilsen munich caramunich caramelo 120 especial b y melanoidina si se fijan en esta tabla en la última columna el título de la columna es posibles reemplazos qué significa esto que para una malta dada en la primer columna existen los reemplazos que aparecen en la última columna por ejemplo un reemplazo de malta pilsen podría ser malta peilei como ya mencionamos en vídeos anteriores y es importante recalcar los reemplazos no son perfectos y no son exactos cada malta cada lúpulo cada levadura es única así que si usan otra malta que la recomendada por la receta o otro lúpulo otra levadura el resultado no va a ser el mismo eso desde el vamos pero por lo menos así van a poder saber qué malta se le acerca más o qué lúpulo se acerca más o qué levadura o con qué podemos hacer un reemplazo que quizás aunque no se acerque tanto por lo menos tampoco se aleje demasiado empecemos por las maltas algo muy común que nos pasa sobre todo en argentina es que a veces faltan maltas importadas o son demasiado caras haciendo que quizás a veces producir una cerveza que utilice mucha malta importada sea inviable entonces en este caso por ejemplo tenemos la cara munich y la especial b dos maltas importadas que suelen ser caras sobre todo la especial b entonces cómo haríamos para reemplazarla lo primero que haríamos empezando por la cara munich por ejemplo sería mirar los posibles reemplazos el que figura acá es caramelo 60 así que directamente lo que vamos a hacer es elegir esa malta caramelo 60 presten atención a algo esta malta cara munich tiene 50 grados lobby bond esto es el color que aporta la malta a nuestra cerveza el caramelo 60 tiene 60 grados lobby bond por lo tanto aporta un poquito más de color así que quizás debamos ponerle menos si queremos mantener el color actual de la receta así que vamos a cara munich y vamos a cambiarla por caramelo 60 buscamos caramelo 60 hacemos clic y presten atención al color y a la densidad sobre todo fíjense que la densidad no cambió pero el color se nos cambió unos poquitos puntos así que si ustedes quieren mantener exactamente el mismo color según la calculadora tendríamos que usar un poquito menos de caramelo 60 entonces quizás en vez de usar 220 gramos podríamos probar con 200 ahí bajo un poco el color pero todavía seguimos estando por debajo vamos a probar con 190 gramos ahí estamos un poco mejor vamos a probar con 180 y ahí estamos de vuelta en el valor anterior estamos en 18.9 pero nos bajó un punto la densidad la densidad hoy estaba en 1085 y ahora está en 1084 así que quizás para corregir este punto menos de densidad podríamos agregar un poquito más de malta pilsen o de malta munich vamos a agregar munich ya que es la malta más abundante de esta receta vamos a agregar por ejemplo los 30 gramos esto que sacamos y ahí volvemos a estar de vuelta en 1085 este ajuste que acabo de hacer es muy sutil apenas ser un punto de densidad y estoy agregando 30 gramos de una malta y sacando 30 de otra la verdad que a la hora de hacer la cerveza va a ser una diferencia prácticamente imperceptible pero para que vean cómo funcionaría la otra malta complicada es la especial b esa malta que suele ser carísima y en los reemplazos aparece caramelo 120 y especial w la especial w también es una malta importada así que suponiendo que no la vamos a usar a la especial b porque es demasiado cara en este momento vamos a dejar afuera también a la especial w así que algo que podemos hacer es usar caramelo 120 fíjense que ya tenemos caramelo 120 acá arriba ya está usándola la receta por lo tanto no son iguales las maltas por eso usa las dos pero si no tenemos otra podemos usar caramelo 120 para reemplazar tenemos 120 gramos de especial b así que lo que voy a hacer es agregar celos al caramelo 120 pasaríamos de tener 220 gramos de caramelo 120 a tener 340 gramos si no me equivoco y de car y de especial b tendríamos 0 vamos a sacarla y ahí estamos fíjense que ahora la densidad está bien pero el color de vuelta se nos fue un poquito para arriba una pizca justamente por lo mismo porque el caramelo 120 según está calculado es un poquito más oscuro que la especial b que tenía un lobby bon de 115 así que vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos hoy vamos a sacarle unos gramos y vamos a probar a ver si lo podemos corregir ahí lo bajamos de más vamos a sacarle menos 18.8 18.9 entonces con 335 gramos de caramelo 120 tenemos el mismo color y esta vez la densidad no se vio modificada así que lo dejamos así como está algo que les quiero señalar acá es que la calculadora les va a redondear los números a dos decimales así que si ustedes agregan como hice recién 335 se los va a redondear a 334 si tocan algún valor pueden ver el valor verdadero acá en la parte que dice fx fíjense que acá dice 0.34 kilogramos y sin embargo acá es 0.335 es decir en la celda la calculadora lo está redondeando muy bien gente de esta manera hicimos reemplazos de malta por maltas quizás más fáciles de conseguir o más económicas usando las recomendaciones de la calculadora lo mismo podemos hacer con las levaduras qué pasa cuando de golpe la calculadora nos dice una levadura y no la conseguimos vamos a suponer que no conseguimos la s23 de fermentis la lager s23 venimos a los posibles reemplazos y tenemos diamond y saflager w34 vamos a suponer que conseguimos la diamond es una levadura del alemán así que escribimos acá diamond y nos va a aparecer hacemos clic y ya está seleccionada la atenuación es la misma y también es una levadura lager por eso podría usarse como reemplazo de la s23 de vuelta no es exactamente lo mismo pero por lo menos la calculadora nos da una idea de por dónde podemos ir finalmente lo mismo podría pasarnos con los lúpulos muchas veces pasa que las recetas tienen un lúpulo particular que no se consigue o es extremadamente caro por ejemplo en este caso la receta tiene lúpulo magnum el magnum es un lúpulo importado por lo tanto va a ser más caro que los lúpulos nacionales si quisiéramos reemplazarlo buscaríamos en la última columna de vuelta posibles reemplazos y aparecen dos columbus y nugget nugget es un lúpulo que se puede conseguir nacional por lo tanto va a ser más económico así que podríamos reemplazarlo con nugget lo que tenemos que prestar atención es cuántos y bus tiene y cuántos alfa ácidos tiene el magnum así que vamos a poner nugget acá nos aparece enseguida y fíjense los ebus a ver si cambian ahora se nos fue a 33 ebus estábamos en 27 esto es debido a que el nugget tiene más alfa ácidos que el magnum por lo menos el nugget que está ingresado en esta calculadora en el próximo vídeo vamos a ver cómo hacer si tenemos un lúpulo que no tiene los mismos ebus que los que están indicados en la calculadora cómo hacemos para decirle a la calculadora yo quiero estos ebus y no estos entonces quiero llevar esto de vuelta a 27 ebus no quiero 33 así que lo que voy a hacer es bajar la cantidad de lúpulo que adicionó en vez de 15 por ejemplo voy a adicionar 10 ahí se me fue a 22 me pase de largo vamos a adicionar entonces 13 ahí tenemos 28 vamos con 12 26 bueno entre 12 y 13 gramos entonces va a estar el número para dar 27 y en este caso agregue 12,5 y la calculadora me lo redondea a 13 gramos esta es la forma en la que buscamos los reemplazos de lúpulos en la calculadora y de vuelta lo mismo hay lúpulos que la verdad no tienen un posible reemplazo son muy especiales y por más que pongan alguno que les diga la calculadora no les va a quedar igual y a veces ni siquiera les va a quedar del todo parecido algunos reemplazos están pensados para que no queden tan mal una posibilidad interesante es la de usar ambos los dos reemplazos o los tres en el caso de que haya más de uno por ejemplo en el saas si ustedes no consiguieran saas pero si consiguen centenial y amarillo en vez de elegir uno podrían hacer una mezcla de los dos y a veces eso aproxima mejor el lúpulo original para saber si les conviene hacer una mezcla o no ahí se tienen que poner ustedes a estudiar cuál es el perfil de sabor del saas cuál el del centenial y cuál el de amarillo y qué les conviene si usar todo amarillo si usar todo centenial o si quizás hacer una mezcla de los dos y lo mismo vale para las maltas hay algunas maltas que van a poder ver que tienen varios reemplazos a veces es una buena idea mezclar varias para formar una por último y para terminar si quieren ver toda la lista con maltas lúpulos levaduras y todos sus reemplazos van a alguna de las últimas tres pestañas a algunas de las últimas tres hojas que tiene este excel por ejemplo si vienen al de lúpulos acá van a poder ver toda la lista de lúpulos y en la última columna los reemplazos por ejemplo el apolo se puede reemplazar con todos estos el bravo con todos estos si hay algunos que no tienen reemplazo directamente pero con la mayoría algo se puede inventar lo mismo con las maltas si van a la hoja de maltas van a encontrar que para cada malta están los reemplazos fíjense por ejemplo la primera la malta avi posibles reemplazos melanoidina caramelo 60 y biscuit esto es porque la malta avi es un poco irreemplazable no es una malta especial muy particular y la verdad es que no hay una que se acerque o que sea parecida pero si mezclan estas tres quizás logran un efecto más o menos similar quizás logren la complejidad que tiene la malta avi y lo mismo con el resto de las maltas finalmente pueden hacer lo mismo con las levaduras en la pestaña de levaduras están todas las levaduras con sus posibles reemplazos bueno gente hasta acá llegamos en este vídeo fue más corto que los anteriores espero que les sea útil muchísima gente nos pregunta por qué lúpulo puedo reemplazar tal en tal receta por qué malta puedo reemplazar bueno espero que con esto sea un poco más sencillo reemplazar y ajustar ustedes la receta a su gusto cualquier duda como siempre nos avisan si encuentran algún error en la calculadora háganoslo saber porque posiblemente tenga errores y si tienen alguna recomendación o algo que les gustaría que la calculadora tenga que todavía no tiene avísennos y quizás de a poco se las vamos agregando gracias por llegar hasta acá y nos vemos el próximo vídeo